La gente, quiero saber que... Ah, no la tenemos. Eso lo hizo de Michelys y ¿qué reclamábamos acá? Que faltaba un volante. Sí, faltaba un... Lo que pasa es que... Igual Beltrán cambia la función. Adela, Nacho y Aliendo. Javi de la Cruz con esto se queda acá. De la Cruz de que esa rodilla, por favor, no lo tenga a mal traer. San Lorenzo avanzó en la Copa Argentina. Uri, preparate. Primera, ya cuatro. Respecto al último encuentro por el torneo de la Liga, Blandi apareció en la Corte de Platense o Defensor de Belgrano. Gurí. Yo vi que la subió Gruchada, pero la... Gruchada, Ruggeri, se lo ve de pie. Por primera vez, las demás fueron todos sentadas. 95, creo, por ahí. Sí. Bilardo, ya era el Bilardo... Por supuesto que hay otras anécdotas previas de periodistas más viejos que lo conocieron cuando fue a la selección, por ejemplo. Pero bueno, Bilardo caía... Cuando caía al Estadio de Uno, era un acontecimiento. Venía Bilardo. Así que yo ahora estoy recordando una vuelta que lo vimos ahí en la vieja pileta que tenía estudiante detrás de la tribuna de 115, de la platea de 115. Nos lo cruzamos con un amigo y colega del diario Lé. Y para frenarlo, y todavía, viste, tenías que buscar si tenías para grabar lo que es todo el otro. Claro. Y pasámosle una lapiceta, pasámosle un segundito. El periodista lo agarra y le dice... La agarra así... No. La tira la pileta. Carlos, ¿qué hace? Todo periodista tiene que tener dos lapicetas, porque si te quedas sin tinta... No. No. Lo de la entrevista. ¡Augenio! Se gatió la pileta. La agarra así. Y tiene razón. Se gatió. Es Gatorade. Es Gatorade. Es Gatorade. Es Gatorade. Es Gatorade. Vamos a verla. Vamos a verla. Esta la imagen, por favor, porque es histórica. Y muchos que nos están viendo se las han contado. Iba haciendo, bueno, en distintos turnos, pero él estuvo 12 horas entrando con música a los jugadores en el Country City Bell. ¿Qué es cierto? O sea, no te pones a bailar. ¿De esa época? Se casaba Diego Armando Maradona con Claudia, que el otro día nos armó una mesa divina. Claudia Villafañi, le mandamos un beso enorme, una mesa divina, se juntó todo el equipo y Claudia Villafañi se encargó de armarnos todo. Porque, por supuesto, no lo voy a hacer yo. Así que lo hizo Claudia, que se lo agradecemos. Creo que vicepresidente estudiante o presidente estudiante, pero secretario de Selecciones Nacionales, estaba Bielsa, así que lidiaba al mismo tiempo con Bielsa y con el doctor, con Bilardo. Lo llama por teléfono a Lombardi, que era otro dirigente de estudiantes, lo llama muy tarde, 3 de la mañana. Y por teléfono le dice, Osvaldo, hay que concentrar. Entre semana, hay que concentrar. Bueno, Carlos, 3 de la mañana, ya, mañana lo arreglamos. No, no, hay que concentrar. Benite. ¿A dónde Benite? Al Country. ¿Cómo, Carlos? 3 de la mañana. ¿Cómo Benite al Country? Sí, sí, Benite al Country, que ya estoy acá. Hay que empezar a concentrar. Bueno, Lombardi lo llama a Alegre y le dice, no, no, jodete, anda vos, te llamó a vos. Anda vos, no me... No, 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 acompáñame, por favor. ¿De qué año hablamos? ¿Había celulares? Esto, el año... Sí. Sí, creo que sí. ¿En los 2000? No, 2004, 2003, 2004. Cuando vuelve a estudiar. Ya había celulares. Arranca bien. Los Startups. Bilardo arranca bien. Y los Nextel. Claro. Escuchá, arranca bien, pero pierde. Cuando pierde, se preocupa y se hay que concentrar. Porque tenía muchos pibes, Bilardo se paró a Pompei, ¿se acuerdan de esto? Y lo puso a Sosa, a Angeleria, a Pavone, a Grupo Viesa, puso muchos pibes. Estaba con la preocupación, al Principito Sosa también, a Basanta. Estaba con la preocupación que los chicos tenían que estar concentrados. Entonces, bueno, convoca a los dirigentes, 3 de la mañana, Bilardo ya estaba en Citibel, estaba con Leme, llegan los dos dirigentes, Lombardi y Alegre, la vieja concentración. Y, bueno, dice, bueno, vamos a estar acá, que es todo el otro, ayúdame. Abre el baúl, Bilardo, y empieza a sacar almohadas y frazadas. Marzo. ¿De verdad? Los dirigentes le dicen, Carlos, estamos en marzo, ¿frazada para qué? Sí, sí. Ahora hace calor. En marzo hace calor. En julio, no tenés ni idea, el frío que hace acá en Citibel. El tipo estaba pensando en concentrarlo a los pibes de marzo hasta julio. Es decir, no salir. Y, de hecho, pará, un tiempo lo hizo. Después lo convencieron de que no podía quedarse tanto tiempo. Está la anécdota que le llevó, contaba por los jugadores, que le llevó magos a la concentración para divertirlos un poco. Porque a los pibes no los quería dejar salir. Pero, ¿entendés? Abrió el baúl y sacaba frazada en febrero, marzo. Claro, pensando en que dos, tres meses el tipo se iba a quedar ahí. Una adelanta. Y en la época de Sabela, con Bilardo también hay... Muchos de los jugadores que siguen jugando en la selección hablan de esto, de tantas charlas con Bilardo en ratos libres, en la concentración en Belo Horizonte. Bueno, Bilardo a Sabela lo trajo gratis. Y con videos de los rivales, en ese momento, era un embole para muchos jugadores. No, y hoy ni hablar. Hoy le hacés más de diez minutos a los jugadores. Hoy lo hacen más corto. De la década del 60, compañero de Bilardo. Lo visita frecuentemente y, por supuesto, la familia, ¿no? La familia que lo va a ver muy seguido. La verdad que vemos estas cosas con estos grandes personajes y se lo extraña. Ese día que repasábamos en el Monumental, Estudiantes tenía como técnico a Bilardo. Y del otro lado estaba Leo Astrada, compañero de la casa, que queremos saludar. Leo, buen día, ¿cómo estás? Gracias. Salina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Leo, que después dirigió Estudiantes, además. En este cumpleaños de Bilardo, estamos recordando momentos. Este es uno histórico de final. Hermosos recuerdos del doctor Bilardo. Siempre. Se quedan con Mariano Claus.